Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a poner el racismo sobre la mesa. Un tema de tantas aristas y complejidades que mejor ni les adelanto nada. Tenemos un panel de lujo esta tarde para poner el tema sobre la mesa. Solo le invito a que se incorpore con sus opiniones. Sabe que puede llamar al 831-2484. Ahí está atenta Sarita para tomar sus llamadas. Y tenemos varias opiniones recogidas ya a través de nuestras páginas web. Los invitamos pues a incorporarse a este análisis. No voy a decir debate, aunque seguramente lo habrá. El racismo lo ponemos esta tarde sobre la mesa. Acompáñenos. 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 Y los créditos que ustedes leyeron en la presentación son los más sencillos y humildes que pusieron ellos mismos, pero yo tengo que presentarlos tal cual van. La doctora Anacairo, miembro de número de la Academia de la Historia, doctora en ciencia filológica, es una de las voces más autorizadas para hablar de la cultura cubana y seguramente del tema que desarrollaremos hoy. El doctor Jesús Guanche, doctora en ciencias históricas en la especialidad de antropología, trabaja, tiene una obra creadora ahí en la fundación de don Fernando Ortiz y está a punto de presentar mañana, lo aviso para quienes tengan interés este libro, Fernando Ortiz contra las razas y los racismos, algo que se convertirá seguramente en un documento indispensable para todo el que quiera referirse algún día a este tema. Y está también nuestro colega periodista, miembro de, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es que es muy pronto, ¿no? Muy rápido. Creo que es tu primera comparecencia como vicepresidente de la Unión, que al menos en la mesa redonda. Pedro de la Hoz, periodista, escritor, crítico de los pocos, decía yo, que nos quedan. Pero no voy a empezar haciendo yo crítica que no me corresponde. En todo caso, este es un tema que yo creo que tiene una dificultad para tratarse, y es que a veces uno no sabe, yo pienso siempre en la dificultad que tienen los términos, ¿no? Es decir, es tan paradójico, si vamos a hablar, es racista hablar de razas. Bueno, eso es algo que pondremos ahorita con los especialistas, porque ahora, como ya va siendo habitual, nos vamos para la calle. Gracias al trabajo de Oscarito Figueredo, de Robin García y de Pedrito Carvajal, vamos a tener los testimonios de ustedes. Desde la calle hablan para nuestra mesa redonda. Todavía existe el aquello de que tú eres blanco, yo soy negro, tú para allá y yo para acá, en acciones. Es una tradición, te digo que es una tradición familiar. A veces discriminan a los blancos, y los blancos también discriminan a los negros. La persona lo que tiene es que ser decente y honrada, no importa el color, la raza. Decente y honrada no es problema. Que no conozco a nadie personalmente que haya tenido esa actitud hacia otra persona, ¿no? Pero todavía en la mente de la gente existe ese tabú. No hay historias y puede ser que pase, todavía puede ser que sí, pero... No creo que estén perdiendo a esta altura el tiempo, que si es negro, que si es mulato, que si es blanco. No creo que al menos aquí en este tiempo no suceda eso. Sí, a veces cuando alguien comete un error hay personas que dicen, ah, porque el negro mierda ese no sirve para nada. La sociedad cubana en estos momentos ya no mira tanto eso. Es más, ya es más común ver una pareja de blancos y negros que el mismo color. Antiguamente las personas razaneras nos venían coger carreras profesionales, estudiar carreras especialistas. Hoy día cualquiera puede estudiar cualquier carrera. Estudiar y trabajar donde quiera. Y eso es algo que en largo, largo, largo tiempo podremos eliminar. Pero para que eso tiene que haber una conciencia que se ha tratado, se ha trabajado mucho tiempo en eso, pero todavía no hemos logrado. Y ahora con los cambios sociales que hay se está acrecentando. Sí, conozco personas que sí, sí lo hacen. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Nadie dice negro. Un negro, parirle un negro, por ejemplo. ¿Por qué? Si todos somos iguales. Somos seres humanos, somos personas. ¿Somos cubanos? Somos cubanos. Esta es la opinión que recogieron nuestros periodistas en la calle. Pero ya vamos a poner el tema. Yo decía que tiene tantas aristas. Yo particularmente siento temor a veces porque los términos que culturalmente hemos heredado nos hacen decir cosas que los especialistas yo sé que rechazan. Y por ejemplo, hablar de razas, según aprendí con usted en esta mesa redonda, es ya un acto de racismo, se puede decir. ¿Qué cosa es el racismo, profesor? ¿Cómo evitar tener expresiones racistas? Si nos basamos en las opiniones que dieron las personas que fueron entrevistadas, es muy diverso los puntos de vista que hay al respecto. Sería interesante al menos ver dos caras del mismo problema. El racismo como ideología, como concepción, tanto como construcción del ser humano, desde el punto de vista lamentablemente falso, porque es un criterio que se manejó mucho para los animales y para otras especies, no para el caso de la especie humana, que es una sola. Y la discriminación racial como práctica, como llevar a efecto esa mentalidad racista. Práctica que puede ser directa, que puede ser excluyente totalmente, o que puede ser sutil, que puede ser mucho más hipócrita, que puede ser mucho más aletargada. Esto nos da una medida muy compleja porque es que si no existen las razas humanas, ¿cómo es posible que exista el racismo? Uno sí existe como construcción cultural, heredado desde la época colonial, presente de muchas maneras en la actualidad. Desde el individuo de su concepción, hasta las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones de pareja, incluso las relaciones intergeneracionales. Se han publicado materiales al respecto, y es un tema en el cual es fundamental, sobre todo, repensar desde el punto de vista de la conciencia, la apertura al cambio. Sabemos que el ser humano es muy reacio a los cambios, algunos físicos le llaman histéresis, histéresis mental, es decir, la resistencia al cambio, pero sólo deconstruyendo la falacia de la raza, como se dice ahí en la obra de Ortiz, quizás sea uno de los mitos más perversos de la especie humana, que se ha heredado generación en generación, pero sobre todo como estigma del mismo discurso colonial. Aquí, quiere decir, aquí podremos encontrar respuestas, Fernando Ortiz, contra las razas y los racismos, mañana a las 11 de la mañana, el sábado del libro, en la calle de Madera, en La Habana Vieja. Sigo, usted incorpórense al diálogo, usted que es filóloga, doctor, ayúdeme, si voy a hablar de racismo, ¿cómo lo hago sin hablar de razas? Es que no se puede. Una familia, pero yo le pondría un plural. Yo creo que existen los racismos. El mismo Guanche lo decía cuando hablaba de que tiene una expresión en el color de la piel, pero diríamos que también tiene una expresión religiosa, tiene una expresión en el mundo de las artes. O sea, existen los racismos. Y ese plural está indicando algo que es muy complejo, porque tiene que ver también con la aceptación de las diferencias. Los seres humanos somos una especie, pero a la vez somos diferentes. Entonces, la aceptación de la diferencia, esa lleva también a una vertebración de, digamos, de conjuntos de tendencias que también van a justificar la dominación. Guanche decía, desde la colonia, pero yo diría desde la más, desde el inicio de la colonia, existieron los racismos. Existió el racismo hacia los aborígenes. Claro. Porque es el mecanismo para poderlos dominar. Con el nombre de indio. Exactamente. Nombre erróneo. El propio nombre de indio. Es un ejemplo de... No me lo recuerden que dije indio ayer, en una mesa redonda y todavía me siento... Siempre es de... El cocotazo a mí, porque a veces duele más el cocotazo a uno mismo. Perdón, doctora, que lo interrumpa. Es decir, en este sentido, esto tiene expresiones en todas las esferas. Yo diría que uno de los méritos que tiene ese libro que se va a presentar mañana es que, por ejemplo, habla de un tema muy viejo también de racismo, que fueron los judíos. Las persecuciones de los judíos también fue un tema de racismo. Y así, vamos a ver, los gitanos también han sido objeto... Lo son. Lo son todavía. O sea, hay muchas expresiones... No, el primer artículo es muy fuerte porque es contra la discriminación que tenían los gallegos contra los de ellos mismos que venían en condición prácticamente de esclavos. Es decir... El famoso del cierre y de la raza, que él escribe ahí con mucha fuerza. Es que tú sabes bien, Wanchi, que el racismo también tiene que ver con las estructuras sociales. Y a mí no se me olvida nunca uno de los pensadores de nuestra vida republicana más lúcido y, por cierto, menos difundido que fue Lino Doe. Lino Doe dijo exactamente, más o menos así, que cuando le hablaban de racismo, había que hablar también de clasismo, de división de clases. Porque las dos cosas están vertebradas en nuestra historia. Es decir, los racismos están engendrados también por la dominación, por las dominaciones coloniales, por las dominaciones de clases, por las dominaciones de grupos. O sea, son formas de justificar la explotación, la dominación. Y, por ejemplo, fue muy famoso desde el siglo XVI hasta finales del XIX, casi principios del XX, el utilizar el llamado mito bíblico, el mito de los hijos de Can. Es decir, Noé, el del arca, tuvo varios hijos, y uno de ellos fue Can, y como lo desobedeció, pues Noé maldijo a Can. Entonces, hay un mito que dice que los indios y los negros son los descendientes de Can, y por lo tanto, la Biblia justificaba que fueran esclavos, que fueran... O sea, desde todas las perspectivas, es importante tener en cuenta que nos enfrentamos a los racismos, y algo que me parece también muy importante, que se reciclan. Es decir, cambian de forma. Digamos, una imagen actual de los racismos es hablar del duelo de civilizaciones, el duelo de culturas. Detrás de todo eso, lo que hay son posiciones racistas. Dice don Fernando Ortiz en este libro, bueno, la cita que hace el doctor Guanche, dice, los racismos continúan emponzoñando la vida de muchos grupos humanos en todos los continentes, aun cuando en grado menos antidemocrático y agresivo que en otros países, en Cuba aún siguen los racismos, varios, unos contra otros, contra los negros, contra los judíos, contra los españoles, contra los norteamericanos o nórdicos, y hasta contra todos los cubanos conjuntamente, por quienes en su petulancia alegan un destino manifiesto. Es complicadísimo esto, porque no me imaginé que había uno contra los norteamericanos. Sí, o llegó a... ¿A qué se refiere? Bueno, ahí hubo mucho cruce, porque es que también el racismo está vinculado a temas de xenofobia. Yo acabo de recibir, me daban de regalar un libro en Ciego de Ávila, de cómo se llegaron a acusar a haitianos de supuestos asesinatos de niños, cuando en realidad era falso y era para provocar que esos haitianos se regresaran a su país. Lo hubo contra los chinos, sí, contra grupos, que en el fondo es constructo cultural para justificar la desigualdad social y para, es decir, evitar pérdida de espacios de trabajo en determinados momentos históricos, y son esas reacciones que se establecen en la historia de nuestro país. Y es un tema que lamentablemente tiene sus matices, pero no ha desaparecido, por eso es la labor de la Comisión Aponte. Siendo un problema, ¿por qué no se discute casi? Bueno, no se discute porque no se ha hecho visible... ¿O sí se discute? No se discute lo suficiente. Pienso que se ha avanzado bastante, pero lo que no se discute no se hace visible. Y eso es lo que ha pasado en muchas etapas de nuestra historia más reciente. Pero yo pienso que de un tiempo a esta parte, sí, se está debatiendo el tema, se ha abierto el tema, se ha instalado en ciertos sectores de nuestra sociedad, sobre todo la vanguardia intelectual, pienso yo que ha sido decisiva en esta retoma de conciencia. Y tengo que decirlo, nuestro líder histórico, Fidel Castro, subió la parada a los intelectuales cubanos incluso, cuando en el Congreso de la UNIAC, del año 1998, que se planteó el tema, dijo, no, no, pero el tema va mucho más allá. Y habló de la discriminación objetiva, la discriminación subjetiva, de los factores históricos que tienen que ver con la discriminación, con las manifestaciones de discriminación y con los prejuicios raciales. Y desde entonces para acá se ha tomado conciencia, se han hecho varios programas, de los cuales vamos a hablar, o sea, pues se han tomado varias acciones. Pero cuando dice el programa, no de medios. No, no, estoy hablando de programas, de acciones culturales, de proyectos. Ya, yo quiero que hablemos más adelante. Usted quería decir... Una cosa sobre Fidel. Fidel perteneció al Comité contra la Discriminación Racial, que se creó en la Universidad de La Habana, hacia el año 47. Fue una acción de la Federación Estudiantil Universitaria y es un buen ejemplo de cómo los estudiantes enfrentaron y combatieron el racismo por el color de la piel, Gualterio Calcuner, Maslenic, Alfredo Guevara, Niciagüero. Pero además un amigo de Fidel, justamente, recordaba en aquel Congreso de la Unión, porque ahí descubrió que uno de los que planteó el problema era hijo de un amigo suyo, de uno que estuvo ahí, que es el cineasta y poeta, Jorge Fuentes, que dijo, ah, pero tú eres el hijo de Justo Fuentes, es decir, con ese testimonio porque valdría la pena también reivindicar el nombre de Justo Fuentes en este caso. No, pero fíjate, yo me sigo quedando con unas preguntas o unas respuestas pendientes. El mismo tema, porque aquí habla el propio Fernando Ortiz, don Fernando Ortiz habla de contra los negros, contra los judíos, y hay veces que se ha tomado cuando se dice el negro como que es despectivo, o la gente de color y te dicen y los demás no tienen color. Bueno, el problema de Arlín también, vamos a clarificar un poco las cosas. El mismo término de hablar de negros y blancos es un ejercicio racista. ¿Y cómo hablo del racismo? Porque los africanos son africanos, o sea, el africano, que además hay muchos matices y mucha melanina de todo tipo en África, ¿no es así? Desde muy claros, muy claros, como los Ivo, o mucho más ricos en melanina, como los Malinque. Él aprecia África. Pero son africanos. Sí, sí, son africanos. Y los europeos, que dentro de toda la diversidad, pero son europeos, y los asiáticos son asiáticos, si los vamos a dividir por un continente. Pero eso es negros y blancos. Está también asociado, aparte de lo que decía la doctora, o además de lo que decía la doctora, nuestra amiga Ana, está asociado también a otros términos, que lo podemos ver muy ilustrado en la novela de Abel Prieto, en El vuelo del gato, que es ese concepto del atraso y el adelanto. O sea, lo blanco es lo adelantado y lo negro es lo atrasado. Si todo lo que arrastra... El pelo, pelo bueno, pelo malo. Son manifestaciones... Pelo y pasa. Pelo y pasa. Yo hace poco ponía un ejemplo de que efectivamente hay pelo bueno y pelo malo. El pelo bueno es el que se queda y el pelo malo es el que se cae porque te estresaste, porque no te atendiste la cabeza. Es decir, que los calvos son los que tienen mal pelo. Los calvos, la gente, tienen el pelo malo. No, pero son un pedido, son ejemplos de cómo. Porque también hay una cosa. Es una construcción cultural que al reproducirse a veces se hace de una manera inconsciente. Se incorporan esos estereotipos al habla, a la conducta, y eso sí es lo más difícil de erradicar, pero no queda más remedio que luchar contra eso. Bueno, yo quiero que volvamos para que me acorrales un poquito más estas dudas que permanecen. Pero si alguien habló de esto que estamos poniendo ahora sobre la mesa en una excelente investigación que le valió el premio de Casa de las Américas en ensayo es Zuleika Romay, la presidenta del Instituto Cubano del Libro. No está en esta mesa esta tarde porque anda como parte de la delegación cubana al evento de Lhasa en los Estados Unidos, pero hizo, nos dio, estas declaraciones para nuestra mesa redonda sobre el racismo. El racismo es una construcción ideal relativamente estructurada donde pueden converger conocimientos teóricos, estereotipos, tradiciones orales, y como toda construcción ideal está conectada con los valores, sustenta actitudes contrarias a valores como el humanismo, como la solidaridad. Al clasificar a las personas sobre la base de su apariencia física, de su rasgo fisonómico, del origen social, de las particularidades culturales, y donde quiera que aparezca una evaluación que incorpore alguno de estos atributos como algo socialmente significativo, estamos viendo una confrontación con valores que cualquier sociedad humana considera como emblemáticos. Una persona con prejuicios raciales, una persona que sostiene, legitima con sus comportamientos los estereotipos raciales que siempre inferiorizan a alguien, es una persona que tiene su estructura de valores afectada, que tiene, por supuesto, una actitud diferente con relación a las personas en dependencia de los atributos que valore, en dependencia de los atributos que les otorgue mayor funcionalidad dentro de sus relaciones sociales. Y por eso, en esta batalla que estamos por posicionar en lo más alto los valores humanos más excelsos, la lucha contra el racismo, contra los prejuicios y contra las manifestaciones de discriminación debe tener también un espacio importante. Bueno, y en ese espacio importante quiero decir el libro del elogio de la Altea, porque además el título mismo era una maravilla, era un juego de palabras de aquella mujer con cualidades extraordinarias que sus compañeros le decían Altea porque negra por fuera y blanca por dentro que ya iba a un prejuicio. Yo lo recomiendo a quienes no hayan leído el elogio de la Altea. Yo traje por ahí la portada. Ah, tiene la portada del libro, creo que la podemos ver, que la busquen, es un libro que yo creo que es indispensable para analizar y entender este fenómeno, pero yo sigo un poquitico con las dudas. Cuando hablamos, cuando usamos términos, es incorrecto, es, digamos, políticamente incorrecto en términos de hablar de razas, etcétera, referirse a la persona de color, ¿cómo llamarlo si ser ofensivo? Es un eufemismo. Peor. Peor, todavía. Peor que negro. Es peor porque es un eufemismo. No hay nadie que no tenga un color. No hay nadie sin color. Todos somos de color. Claro. Absolutamente todos. Alguien que sea transparente, quizás. Que todavía no lo conozco. Es alguien que trata de no ser, de no ser... Trata de no ser ofensivo y es, y es peor porque es, porque es un vocablo, es un término hipócrita, que es una hipocresía. Pero yo creo, junto con eso, que por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, mira mi negrito, mira mi blanquito, o sea, no siempre esos términos son... Claro. No, no, no. Cuando uno dice, claro, mi negro esto, pero de color sin cierre una connotación. que hay que distinguir, o sea, hay expresiones que tienen que ver con lo coloquial, con lo afectivo y la gente tiene colores. Yo recuerdo que hubo una persona que le enseñó a su hijo a decir, ¿de qué color tú eres? Y yo, carmelita. Y tú eres... Y otro que, yo conozco uno que decía, yo soy mandarina. Exactamente. Porque, claro, los niños no tienen ese concepto ahora. Yo cuando despertaba en las mañanas y me fascinaban las clases de cultura cubana que daba la profesora Ana Cairo, el evento, ¿cómo se llamaba el curso? El curso Aquí Estamos. Aquí Estamos, ¿no? Yo hablando de los programas justamente antes de que puedas introducir esto, vale la pena decir que una de las acciones culturales para mí más importantes que se ha realizado a partir de la fundación, por iniciativa de la fundación Nicolás Guillén con el apoyo del UNIAC, justamente en el programa Aquí Estamos, coordinado por la doctora Deña García Ronda y que es una manera de sinteque, sin forzar las cosas, demostrar el aporte de la cultura de la gente de origen africano, los descendientes de los esclavizados. No debo decir lo negro en la cultura o eso sería peyorar. No, no, yo pienso que puede ser presencia negra. Porque a la doctora la oí decir, hablar del aporte de los negros a la cultura cubana. Sí, es que existe. Existe la presencia negra. El aporte de los negros y de los blancos. Y además eso no tiene, Ortiz dice, sin el aporte de los negros, Cuba no sería Cuba. Es decir, ahora, eso, él mismo, por la integración cubana de blancos y negros, que quizás para mí es uno de los textos que debió haberse puesto en el libro, quizás en una edición, porque por la integración cubana de blancos y negros, Ortiz propone un estudio por fases de la situación cubana. Él dice que, como todo país colonial, como todo país que fue sometido a la esclavitud, hubo distintas fases. Y él consideraba que en el siglo XX cubano se había avanzado y estábamos entre una tercera fase, que era, se aceptaba que existía el problema. Era lo que llamaba la fase de integración. Para Ortiz estaba claro que no bastaba conocer el problema, sino que había que avanzar a una última fase, que él no daba fecha, pero que decía que era la indiferenciación, que es donde a nadie le importe cuál es tu color. O sea, si tú te, pongamos un ejemplo de vida cotidiana, ¿a quién le importa si tú usas minifalda o usas salla larga? Si eres gorda o eres flaquita. Si te tiñes el pelo o te tiñes el pelo. O sea, eso forma parte de la vida privada de las personas y por lo tanto ha perdido toda connotación. Por lo tanto, hacia eso tenemos que ir. Claro. Yo insisto mucho en esto porque veo que se está reforzando racismo. La negritud para mí es una expresión de racismo. Tan racismo es la negritud como la blanquitud. Tenemos que ir hacia la indiferencia. Que a mí no me importa. Indiferenciación. Indiferencia. Bueno, tengo una llamada telefónica con un importante colega y amigo, el filósofo Fernando Martínez Heredia. Quería también que estuviera en esta mesa pero dice que tiene tanto, tanto. Todos tienen mucho trabajo aquí también, Fernando. Pero no quería leer aunque sea por teléfono. Tenemos a Fernando Martínez Heredia. Buenísimas tardes, noches, Fernando. Qué bueno tener. Buenas tardes aquí. Por lo menos tengo el magnífico programa que están haciendo ustedes a la vista. ¿Y qué diría Fernando Martínez Heredia si le ponemos el tema sobre la mesa? Hay racismo hoy en Cuba. ¿Qué características tiene ese racismo? Mira, si tú me dejas, como están haciendo tantas cosas buenas ya, yo hago algo breve que, como me lo dijiste antes, es un comentario brevísimo. El racismo fue uno de los elementos constitutivos de la cultura cubana en el siglo XIX cuando los dueños explotaron y oprimieron a la fuerza de trabajo esclava de la manera más brutal y al mismo tiempo de la manera más moderna. Y el ideal fue que eso se volviera natural para todos y que el explotado y oprimido sintiera que la causa última de su desgracia era su inferioridad por ser negro. En Cuba los esclavos no lo fueron por ser negros, se convirtieron en negro por ser esclavos. El racismo siempre es resultado de una construcción social. Pero toda dominación bien establecida es cultural y por eso el racismo pudo sobrevivir a aquella esclavitud masiva y tuvo asideros para permanecer en la sociedad cubana en tres formas. Como pobreza crónica, como desigualdad en las esferas sociales y económicas y en la llamada vida privada donde se le enseñaba a los niños y adultos y se ejercía de manera avergonzante. Sin embargo, y esto es fundamental, a diferencia de tantos países, la nación, la cultura y el Estado cubanos nacieron de una inmensa gesta heroica, la revolución del 95, que fue plurisracial a un grado maravilloso y donde el pueblo entero de Cuba se volvió heroico y se sacrificó en masa. Esa fue la base de una integración nacional que es envidiable hasta el día de hoy. La gran revolución que triunfó en el 59 produjo la mayor transformación social y de las personas de la historia de este país y dentro de ella están inmensos logros obtenidos contra el racismo, la conquista de una igualdad ejemplar de oportunidades y de más grandes transformaciones en las relaciones interpersonales. Toda esa acumulación cultural nos está dando la base para que nos propongamos desterrar de una vez el racismo que todavía persiste y toda forma de discriminación, cortar sus regresos y sus resabios y sobre todo educarlos en este campo como parte de esa otra gran revolución educacional que hoy estamos necesitando. Es lo que yo pienso así en términos generales y rápidos. Ojo, yo quiero decirles que algún día tendré de nuevo Fernando en esta mesa también porque una conversación en torno a esto puede durar horas y realmente pero lo ha logrado sintetizar maravillosamente. Gracias Fernando. Gracias a usted. Gracias. Premio Nacional de Ciencias Sociales director del Centro Juan Marinelo y un ser indispensable también para nuestros análisis en temas con esta complejidad. Yo quiero volver porque ahora creo que tengo disponible la portada del libro El Elogio del Altea de Zuleika Romay para que aquellos interesados sepan donde lo buscan lo encuentren si me permiten ahí en la computadora creo que nos pueden ayudar a mostrar el libro. Bueno, creo que me habían dado más la información. Ahí lo tienen. Elogio del Altea o las paradojas de la racialidad. Eso de elogiarte que pareces blanca, ¿no? Hay un teatro, una obra de teatro que parece blanca. De Abelardo Estorino. De Abelardo Estorino. Está inspirada de Cecilia Valencia. Y yo mientras ustedes hablaban, mientras hablaban maravillosamente del carácter cultural, del racismo, hablaba Fernando. Y lo que decía importantísimo la doctora Nacairo respecto a cuando lleguemos a la indiferenciación. No hay vida más ejemplar en la historia de Cuba que la dejó Antonio Maceo en cuanto a ese tema. En el libro de Raúl Aparicio Hombradía de Maceo que al traer tantos libros no pude cargar hoy a la mesa, recuerdo una anécdota donde él cuenta, donde cuenta Aparicio cómo fue a verle un capitán y a proponerle que el ejército libertador se dividiera en blancos y negros. Y él le dijo no lo mando a fusilar porque usted es blanco y van a decir que es un acto racista. Pero si me repite la propuesta no lo pensaré dos veces. Es decir, nada que nos diferencie. Y yo creo que el ejército rebelde era la mejor expresión de una convivencia de razas, ¿no? Que luego... Y luego también nos podemos olvidar tampoco, además de lo que decía Fernando, de que después del triunfo de la revolución, en momentos claves de nuestra historia, ha habido una plena integración que parte de la unidad del pueblo cubano. Eso tampoco podemos olvidar, ¿no? La gente que fue a Angola a pelear no fueron... O sea, por Angola, por la libertad de Angola, por la liberación de Angola y de otros países africanos fueron a pelear gente de todos los colores. Como pasa hoy con las misiones médicas y educacionales y deportivas. Van cubanos. Van cubanos. Ahora, donde vamos, el racismo, lo que pasa es que el racismo y el prejuicio, yo creo, que como construcción cultural, donde más afecta, independientemente de que en algunas, en algunos bolsones de nuestra sociedad, pudiera parecer con cierto nivel de estructuración, y voy a hablar con mucha claridad, como en ciertos sectores laborales, digamos, el turismo, como en ciertos sectores empresariales de carácter y de gente, donde pudiera parecer y hay que atajarlo a tiempo. Pudiera parecer, no, es evidente. Es evidente. Bueno, yo te digo, porque me harían falta también instrumentos más científicos Sí, claro, no afirmar sin tenerlo. No me gusta afirmarlo así. Es parte de uno de los estudios, el estudio que se hizo, esto por ahí está en la portada, de la problemática racial más reciente por el Instituto Cubano de Antropología, no solo saca a la luz la problemática interpersonal o intergeneracional, sino algunos organismos que se ven en sus castings o se ven en sus spots de propuestas o se ven en su empleomanía o se ven en su gerencia, es decir, su gerencia. Es decir, eso está estudiado, está por ahí publicado. Lo que piden, me dicen que hace unos días se hablaba de eso, no, es decir, sin diferencia de raza, las personas que vayan a comparecer a una, no, era un casting. Es un casting, salió por un programa de televisión, me lo comentó una compañera mía de trabajo recientemente, es decir, lo utiliza la prensa de manera, vamos a llamarle, indiscriminada. Yo quería hacer comentarios a la intervención de Zuleika y de Fernando que hemos conversado muchas veces sobre la temática y ahí se monta el tema del antirracismo como valor. Es decir, si hay problemas en la persona que puede tener determinados prejuicios hacia los otros independientemente de sus colores o sus formas, hay que insistir en el valor que representa el antirracismo. Yo recuerdo, lo comenté cuando tuve la posibilidad de presentar ya hace unas cuantas semanas el libro de Atenoferman del siglo XIX, La Guardadera de la Raza Humana recordando a Eduardo Galeano que decía que con no ser racista no basta, hay que ser antirracista desde el punto de vista de incorporación de valores en cuanto a la diversidad de la especie humana, en cuanto a la complejidad que tienen los seres humanos porque si jurídicamente somos iguales, es decir, morfológicamente no somos iguales, hay hombres, hay mujeres, hay personas gordas, personas de diferentes biotipos y eso es un tema muy importante y que pasa hasta por detalles tan elementales como el maquillaje. En Cuba la mujer negra generalmente no tiene acceso a maquillaje porque no lo fabrican y me lo comentaba hace poco una diputada con todo su derecho, con toda su belleza, con toda su capacidad de ponerse arreglada en ciego de habla. No se fabrica. Pero justamente a donde iba a donde iba con el comentario que estaba haciendo antes de seguir esta vuelta era eso, de que a una en ciertos sectores pudiera parecer estructurado el fenómeno, yo creo que la batalla fundamental hay que darla a nivel de la educación y de sembrar esos valores que ahora tú estás apuntando con mucha claridad y con mucha lucidez, que es sembrar los valores antirracistas, es decir, no solamente basta con no ser racista, sino que hace falta educar a la gente, educar, pero tanto por vías formales como no formales, en la toma de conciencia de este fenómeno. Sí, doctora. Yo creo que hay que educar, pero también hay que usar acciones de enfrentamiento público a los racistas. Yo diría, por ejemplo, que Ortiz fue un maestro en eso. ¿En qué sentido? Ortiz, a partir del año 37, diseña un sistema de clases prácticas. Él da una explicación de música, ahí es donde él usa cantantes como Marcelita Valdés, músicos, clases de baile, y ellos se movieron por todos los pueblos y ciudades de Cuba. Y cuando llegaban y no los dejaban entrar en un hotel, se acampaban en el centro del pueblo y le daban un meeting al alcalde. O sea, tiene que haber una conciencia pública, las personas tienen que saber que no se pueden permitir acciones racistas. Eso me parece, eso es lo mismo para la homofobia, para la violencia doméstica, o sea, tiene que haber una actitud colectiva de sanción moral, sanción ética, sanción de imagen, a todos los racismos y todas las xenofobias. Es decir, eso tiene que formar parte también de la educación. Porque si tú eres racista y no te pasa nada, sencillamente, cada día te embalan, tonas más. Por eso es que cuando en la constitución del 40 se pone lucha, se concede un delito, hay una gran batalla, que es por la aplicación de la complementaria, es decir, ¿qué te va a pasar a ti ante actos racistas? Y por eso lo recordé a propósito de por qué la Federación Estudiantil Universitaria creó un grupo de lucha contra la discriminación racial. Porque si iban a una cafetería y no dejaban entrar a los estudiantes todos de cualquier color, pues ahí mismo, entonces yo sí creo que... Es decir, que no bastaba con no ser racista, sino que había que ser antirracista. Antirracista, pero de una manera activa, no pasiva, no... Ahora, yo tengo, quería poner un elemento, esas mañanas en que desperté y tuve a mi alcance las clases de la profesora Ana Cairo. ¿Sabe el sentimiento que me produjeron cuando ella recordaba el enriquecimiento que tuvo, que la cultura cubana no sería nada sin el componente negro de lo que le aportaron los negros en música, en pintura, en todo, el andaluce, usted mostraba los cuadros, mostraba las obras, todo lo que aportaron. Hubo momentos que tuve hasta un sentimiento de dolor profundo de decir, cuánto nos hemos perdido por subestimar a veces factores de la cultura y se lo han perdido otras culturas en el mundo, no es solo el caso de la cubana. De ahí lo que yo digo, la gran paradoja, cómo ir a la indiferenciación y cómo no, es decir, en países como el nuestro que todavía tienen reserva de racismo, el lamento de las personas, resolver el problema informándoles lo que se pierden culturalmente y lo que se pierden humanamente, sin hablar de negro, de blanco, de color, de raro. Sobre eso, sin ponerle ningún tipo de prefijo, el legado africano en la cultura cubana es parte íntegra de la cultura nacional. Y, bueno, este es un tema que vamos a tratar en otra mesa, en otro momento, pero el proyecto Ruta del Esclavo ya tiene dos temporadas de programas de televisión, punto de partida, lo que pasa es que se ponen unos horarios no muy potables, que es sábado a las 9 de la mañana, una primera temporada de 29 programas de televisión dedicados a diferentes aristas de ese legado cultural que va desde la plástica hasta el cine hasta muchas esferas. Estás hablando de un programa que se va a hacer visible por la televisión, pero anteriormente yo creo que el programa cultural de la Ruta del Esclavo Wanchel del cual tú eres uno de los pilares. Parece poco pero es un paquetazo, sí. Pero es una de las acciones fundamentales también. Por eso quiero decir también que hay historia. Una segunda temporada que está transcurriendo, que la estamos filmando, que tiene otra lectura de la problemática, es cuál es la contribución de las instituciones cubanas a ese proyecto. Si le hace Ministerio de Educación, Educación Superior, o no sé, Universidad de La Habana, la propia fundación, el Centro de Superación, proyectos culturales que se mueven por el país, la red de museos, etcétera, etcétera. Y eso está transcurriendo. Lo que pasa es que transcurre en una hora no del todo potable, pero está. ¿Qué queremos hacer? Y ya estamos haciendo la primera temporada. Digitalizándola completa para destinarlo a la enseñanza. Bueno, ¿qué hora y en qué canal? Sí, no. Todos los sábados a las nueve de la mañana en el canal educativo. Bueno, está transcurriendo. En la serie de Aquí estamos. También. Donde se está digitalizando, bueno, se está masterizando ya para también poder promover la forma de en un CIDRUM. Y se va a publicar el CIDRUM. Bueno, si decía algo Fernando Ortiz es que en esa época y en esta también lo confirmaban nuestros panelistas. El racismo no es un fenómeno cubano. Posiblemente en Cuba haya menos racismo que en tantas otras partes. Y hace poco hubo un movimiento a nivel internacional a propósito de un acto racista contra un futbolista. Y estamos en días y en previos a un mundial de fútbol. Ya saben lo que todo eso generó el caso de Dani Alves futbolista brasileño radicado en Europa. Vamos a ver lo que fue el movimiento de yo también me como un platanito o algo así, ¿no? Vamos a verlo. Mientras el jugador brasileño se preparaba para dar un tiro de esquina lanzaron un plátano a sus pies. En ese momento Alves lo come y sigue con el partido respondiendo con humor ante un claro gesto de racismo. Luego del incidente las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales donde varios aficionados publicaron fotos comiendo plátanos utilizando la etiqueta Somos todos macacos. Acción que fue apoyada por la mandataria brasileña Dilma Rousseff quien felicitó la respuesta osada del jugador contra el racismo. Por su parte el Villarreal emitió un comunicado en el que anunció la identificación del aficionado agresor y la suspensión de su membresía. Así también se le prohibió de por vida volver a entrar en el estadio del Madrigal. Bueno alguna expresión también de actos de enfrentamiento al racismo que es lo más importante. Vamos un momentico a las llamadas telefónicas. Las personas que han llamado hasta ahora una selección por supuesto de algunos que han llamado al programa. Yo me llamo Rosa María Sánchez del municipio Centro Habana. Yo quisiera saber por qué en todas las agencias siempre ponen un negro para no dejar de poner uno. Es decir todo el mundo es blanco y hay un negro. En la televisión ponen algo ponen un niñito negro. Pero en las novenas no hay una protagonista negra todo el mundo es blanco. ¿O es que los negros no tienen derecho? Buenas noches a la mesa redonda les habla Lucía Jorge Tundidor de la zona 1 de Alamar. Considero que la palabra raza no debe existir por lo menos en nuestro país porque aquí tenemos todo una mezcla de españoles con esclavos. Siempre la sangre negra corre por la sangre negra y blanca corre por nuestras venas. Es decir que somos una raza unánime no tenemos distinción de ella y todos tenemos que ser iguales no podemos ser distintos. Mi nombre es Joan de Marianao y considero que en Cuba existe racismo existen ciertos criterios con respecto a la discriminación a los negros e incluso a las personas negras les cuesta mucho trabajo realizarse en la sociedad en el ámbito laboral profesional y en la hora de relacionarse con otras personas. Muchas gracias. Giovanna Díaz del municipio de Guanabacoa yo creo que racismo está en todas las esferas de la sociedad cultura educación y en las mismas mentes de las personas. Gracias. Alfredo Carvajal Machado el vedado ciudad de la banda hay un problema muy característico que se presenta mucho ahora se llama la discriminación dentro de la misma raza como se ve muchas veces dentro entre los mismos negros los mulatos y los jabao ok esa es mi opinión no eso es tremendo eso es racismo eso es hasta decir de que color tú eres si tú tienes un poquito más un poquito más eso viene desde la colonia que se vivían cuarterones octerones y como hablábamos también los criterios eran discriminatorios porque estaba hasta saltatrás cuarterón era lo que había hablado de que a ver Prieto lo que ilustre muy bien al vuelo del gato el criterio adelantar atrasar de acuerdo con los matices de la piel pero también vamos a hablar de que hay otras sociedades muy cerca de Cuba también en el Caribe donde los mulatos discriminan a los negros o sea los mulatos fueron parte de la élite de poder y los negros son entonces la última o entre países no que no se convierta en un conflicto internacional pero yo he estado en Santo Domingo y he vivido que ellos consideran inferiores a los haitianos y son los verdaderos negros para ellos como que no hay si los humanos son negros no los dominicanos los dominicanos son indios y es parte de lo cultural lo que ustedes decían lo que entra por tradición ahora Arlín al principio de poner este tema tan importante y tan complejo también sobre la mesa tú hablabas de unas cosas de lo que no se habla tú decías que lo que no se habla no se promueve no se resuelve y yo creo que también hay que abordar un poco aquí esto de de cómo también no es fácil lo que hemos visto en estas mismas opiniones con tantos matices y con tantas aristas unas más agudas y otras más romas también hay una cosa que pese en esto que es la preparación también de nuestros medios para abordar el tema la preparación de los comunicadores para abordar este tema porque hoy mismo cuando estábamos en el preludio de esta mesa Guanche me recordaba digamos Guanche tú estuviste en la audiencia aquella de Matanza que fue una audiencia tremenda porque hay que hablar también de que la Comisión Aponte la sociedad civil cubana socialista se ha metido bastante en el tema y que se ha logrado llevar hasta la Asamblea Nacional en audiencias públicas de la Asamblea Nacional esa experiencia de Matanza fue riquísimo tú podrás contar sobre esto y sin embargo la poca repercusión que tuvo mi opinión es porque no porque la prensa no estaba preparada nuestros medios general para abordar y para reflejar este tema yo creo que hay que ser autocrítico yo tengo otro ejemplo cuando lo que hicimos en Mayabeque fue abierta fue muy interesante y estaban los representantes de la televisión y participaron en la discusión y después no lo reflejaron es decir no sé puede que haya sido el cómo puede ser una decisión editorial también una decisión de política editorial y fue muy interesante porque fueron todas las autoridades principales de la provincia a discutir la problema por ejemplo para dar otro breve ejemplo también tiene que ver con incomprensiones también las incomprensiones se heredan digamos perdóname que me hiciste a mí mismo pero digamos el famoso tema del 27 de noviembre del 27 de noviembre la participación de los evacuados en el rescate que trataron de rescatar a los estudiantes de medicina cuando iba para el paredón de fusilamiento de los fusilados ese tema nadie ha dicho que no se toque lo que pasa es que hay que tocarlo y cuando lo hemos tocado no ha pasado nada y después se ha olvidado por mucha gente Fernando Martínez Heredia me habló de eso de ese excelente Che habló del tema en un discurso de los años 60 y lo tocó Emilio Roy de Lushering habló también del tema cada 27 de noviembre hablamos de los estudiantes y no hablamos de los evacuados que pretendieron rescatarlo usted trajo una caricatura de Darwin porque el tema de la burla el tema del plátano es muy reciente hay temas históricos del siglo XIX una figura como Charles Darwin por escribir lo que escribió sobre la evolución hay un par de caricaturas muy ofensivas por cierto con una mano humana y la otra de mono y la otra ya completamente eso salió por atreverse a decir que todos venimos del mismo lugar en la prensa inglesa de la época es decir porque él supo que veníamos del mono descendíamos del mono los seres humanos es que es el tema de muchas personas les molesta el tema de la evolución y también hoy día mucha gente les molesta la eva genética les molesta la eva genética saben que todos venimos de aquí y prefieren los alienígenas extraterrestres es una serie de televisión hay gente que le molesta que somos todos los descendientes además han financiado con muchos recursos la serie de esta totalmente falsa que ha sido muy criticada en los propios Estados Unidos pero se convierte en moda y la moda hay que consumirla y la gente se cree lo que dice la moda es porque les molesta desde el punto de vista de su posición racista la eva genética y abordan toda esta serie y además salió por la televisión cubana en horario punta los alienígenas extraterrestres y así pasó con el tema de Darwin les molestó las investigaciones de Darwin y la solución era caricaturizarlo reducirlo a cero si era posible y yo quisiera decir que a veces en relación con eso falta la contrarréplica yo creo que es muy buena yo estoy contra la censura me parece que hay que desarrollar un ser pensante capaz de evaluarlo todo pero también hay que ayudarlo a veces se puede pasar a una serie pero se puede hacer una mesa un encuentro o algo donde se expliquen los elementos a mi me parece por ejemplo y lo defiendo mucho la estrategia que tiene Taladric con pasaje a lo desconocido se explica y después se pone material porque la solución no es la censura la solución es crear un espectador crítico vamos a citar a Magda Rexy que piense por si mismo y que sea capaz de tener una respuesta ante el problema yo si creo que eso es estratégico no es solo hablar de valores en abstracto de una clase tiene que haber una actitud de respuesta rápida en el sentido de capacidad de agilidad para pasar un material donde pase este tipo de cosas por ejemplo está esto que se ha pasado aquí ahora de futbolista pues debería aprovecharse porque en el fútbol también hay formas de recibir y no dejar dormir esas cosas me quedan menos de dos minutos pero si quiero que ustedes cada uno pueda el otro día Robando Pérez Betancourt puso un mayordomo que es una de las películas más siniestramente manipuladoras sobre el tema del racismo en Estados Unidos lo puso en la sistema puerta con una explicación muy certera desmontando los propósitos de la película que aparentemente es una película antirracista y sin embargo es una película legitimadora de estereotipos sobre la historia sobre el racismo y lo hizo con una presentación excelente yo quiero sencillamente terminar profesor no quiero terminar sin decir también la obra que se está pudiendo enfrentar yo creo que todos ustedes podemos llegar al concepto de que es con cultura que se puede enfrentar todo este proceso y cómo a dónde acudir qué resolver y quería yo sencillamente preguntarle ya que es un problema universal hay alguna sociedad que usted conozca moderna que haya resuelto el problema del racismo digo en esta parte del mundo donde somos mezcla donde somos los estudios que más se han hecho en este momento se puede hablar de Venezuela Venezuela desde hace mucho tiempo antes de la situación actual se da como resuelto se da como indiferente esa problemática tanto de la población de estilpe aborigen como la población de estilpe europea o de estilpe africana o de otro porque hay muchos árabes muchísimos árabes han llegado al punto de la indiferencia yo al menos no conozco ninguna sociedad incluso dentro de la propia Venezuela hay un movimiento justamente que se articula con el chavismo muy bien que es el movimiento de los afrodescendientes con líderes además muy visibles como Aristóbulo y como también el actual embajador de Venezuela en Angola Chucho Chucho García es decir que a pesar de avances hay problemas es decir yo al menos no conozco ninguna sociedad yo creo que no está resuelto en ningún lado y que hay que tener en cuenta que los racismos se reciclan la xenofobia se recicla y que salen por donde menos uno lo espera y entonces por eso hay que tener una actitud activa totalmente de capacidades pensantes para adelantarse incluso para ver cualquier sombra de racismo atacarla y combatir y bueno ahora si me volvió me dicen que tengo cero porque quiero que despidamos el programa con Tony Ávila pero el 25 el domingo es el día de África no vamos a olvidarlo el domingo el día ¿por qué crees que esta mesa es hoy? claro, claro ¿por qué crees que esta mesa no para que los televidentes lo sepan también y para que los televidentes sepan que mañana en la calle de Madera de La Habana Vieja pueden encontrar el libro Fernando Ortiz contra la raza y los racismos que lo va a presentar Ana Cairo y lo va a presentar la doctora Ana Cairo así que lo que quedó lo que quedó no por decir aquí me quedan pendientes los correos pero lo pueden buscar en nuestra página web hay cosas bueno es que no los tengo aquí no los tengo a mano pero quizás podamos ponerlo en la pantalla y puedan algunos ver algunos criterios que dieron que dio nuestra población bueno no es posible no tengo capacidad de leer a esa distancia ya tendremos los correos cuando sea posible en cualquier caso búsquenlo en nuestra página y discúlpenme yo quería terminar preguntando y quizás me la puedan responder en unos segundos afrodescendiente es la palabra que debemos escoger para esto eso es una cosa yo es que todos somos afrodescendientes todos llegamos de allí todos el mundo entero es afrodescendiente y tampoco es ingenuo que en algunos lugares se haya desatado cierta campaña insistiendo en que hay racismo en Cuba como si fuera el único lugar del mundo bueno la USAID paga una generosa cantidad de dinero para introducir una cuña alentar el factor racial como factor de división y yo creo que a eso se le podría dedicar un día una mesa que vale la pena yo creo que podríamos volver con ese tema cuánto se tiene se estimula desde fuera las divisiones los racismos y también convertirlo en un problema cuando en realidad debería ser un objeto de estudio serio y de conocimiento cultura es lo que nos hace falta concluimos así por eso con cultura me voy el segmento de despedida lo pone Tony Ávila ese muchacho que ha sorprendido a tanto como si fuera un ñico saquito que vuelve y con la novedad de su juventud y su manera de decir esta vez el tema científicamente negro o un negro como yo con él nos estamos despidiendo le doy las gracias a Ana, Jesús a Pedro y a todos los que nos han acompañado hoy también a Fernando Martínez Heredia por sus contribuciones y sus recomendaciones a ustedes la invitación a un nuevo encuentro en la mesa redonda muy buenas noches yo soy un acero en un barrio marginal naturaleza muerta en un bem bem soy el artista el campeón mundial mundial yo tengo la fama de hacerla al entrar o a la salida si no algo anda mal mira el casete que la voy a hacer tú verás yo que soy el güey yo que soy el can yo la brujería yo la oscuridad yo la periferia él aquí por él y si andas conmigo ya sabrás quién eres tú y si yo tan orgulloso de mi negritud voy desandando en el sudor social del mestizaje que me dio la luz yo quiero saber por qué piensas tú fulano que te odio yo si somos la misma cosa tú y yo quiero saber por qué piensas tú fulano que te odio yo si somos la misma cosa y dice el toro estereotipo oye lo ve delincuento juz camínalo nada más nombres científicos de un negro como yo negro con moto jabao negro con casa mulato si tengo carro soy blanco y con los tres soy un santo que barbaridad estereotipo que barbaridad delincuento juz oye lo nada más nombres científicos de un negro como yo con permiso del autor que mi respeto merece si yo pregunto quién tiró las pistas tú me respondes el héroe el héroe estereotipo el héroe delincuento juz el héroe los tres científicos de un negro como yo Elena la candida niña de la sociedad se ha fugado con ese negrito y el padre será que el deselegar este aunque sea interés